Este país es enorme y diverso. Con fuerza y determinación, esta nación de Canadá ha desarrollado una pasión por el rendimiento agricultural que ha sido constantemente fiable y como las tierras, presentan muchas opciones y oportunidades. Para generaciones de canadienses, el cultivo de sus tierras, la crianza de ovejas, producciones de lana y ovejas ha sido un modo de vivir. La utilización de una gran variedad de razas y la adaptación a condiciones climáticas diversas y muchas veces extremas han probado la durabilidad y versatilidad de esta industria canadienza. La producción comercial de ovejas ha resultado en la selección de crías con rasgos maternales para cruzamiento con razas terminales que sobresalen en la producción de carne de cordero. La introducción del pelo de oveja ha sido resultado de un énfasis incrementado en la producción de carne y de regresos netos negativos de la venta de lana. Más recientemente, la lechería de ovejas se ha vuelto parte de la industria canadiense. La demanda por parte de consumidores por quesos de especialidad y de alta calidad ha estimulado un crecimiento en esta área de la crianza de ovejas. A pesar de mercados mundiales de lana en caída, Canadá aún mantiene un número fijo de crías principalmente para el abastecimiento de lana a hilanderos y productores de lanas especializadas. Esta dedicación de constantemente mejorar y adaptar la producción a un mercado internacional que cambia ha resultado en el desarrollo de una variedad de razas e individuos para producir una variedad de productos. Es más, para reproducir una diversidad de crías, la industria canadiense se enfrenta a desafíos presentados por una gama de condiciones climáticas extremas. La habilidad de hacer frente a temperaturas variando de entre los menos 30 a más 30 grados Celsius y también a una variedad de niveles de humedad asegura que las genéticas canadienses sean altamente exitosas en adaptar a casi cualquier medio ambiente extranjero. Debido a los cambios de clima y de tierras disponibles para la agricultura, las ovejas canadienses también son adaptadas a un número de diferentes estilos de administración. Desde rebaños para bastar a programas intensos de oejería avanzadas y de manejamiento de lecherías, productores pueden tener acceso a crías y sistemas de administración integradas que permitirán que sus operaciones avancen y excelen. La diversidad y adaptabilidad es más que un compromiso para canadienses, es una prioridad. Identificando líderes en la industria, ambos en casa y en el extranjero, es esencial para el crecimiento y la expansión de la industria de la ovejería canadiense. Esto se va a llevar a cabo a través de acoger a delegaciones extranjeras, cursos de entrenamiento técnico, misiones de intercambio y el desarrollo de proyectos cooperativos en otros países. El desarrollo de futuros líderes de la industria es logrado a través de 4-H y a través de programas para estudiantes internacionales, de intercambio y con títulos oficiales de universidades a través de todo Canadá. Educando a los productores y al personal de apoyo permite a la industria canadiense en proveer a ambos un producto superior y una experiencia técnica a una creciente clientela internacional. Trabajando junto con líderes actuales y futuros, internos e internacionales, valores y conocimientos canadienses están siendo compartidos por todo el mundo. Históricamente, el rendimiento ha sido medido por el éxito logrado en la exposición y en el cuadirátero de venta. Aún hoy en día, criadores canadienses presentan sus animales para ser juzgados como individuos y como grupos dentro de un rebaño. Internacionalmente, ovejas conteniendo genéticas de orígenes canadienses han sido bien recibidas en la exposición y comandaron precios atractivos en el cuadirátero de venta. El deseo de tener un componente objetivo a los procesos de evaluación ha resultado en el desarrollo de una variedad de programas de datos basados en rendimiento. En el pasado, estaciones centrales de prueba fueron usadas para colocar corderos de diferentes razas y criadores dentro de una sola instalación para comparar sus rendimientos debajo de condiciones idénticas de medio ambiente y de administración. Esto permitió a los criadores el poder elegir a animales excepcionales a través de todo tipo de ganados, en vez de solamente dentro de sus mismos rebaños. Como el costo de estos programas se incrementaron y las preocupaciones sobre la salud y la bioseguridad se hicieron más fuertes, programas que permitían la misma evaluación objetiva sin sacar a los animales de sus rebaños de origen fueron establecidos. Desde 1995, el desarrollo de programas de carneros de referencia en Canadá ha hecho posible comparar corderos de diferentes rebaños sin el costo y riesgo de moverlos hacia un lugar central. Estos programas ofrecen el beneficio adicional de poder evaluar a todos los corderos, tanto machos como hembras, de los rebaños participantes. Esto se logra a través del establecimiento de enlaces genéticos entre rebaños, utilización de inseminación artificial y el uso de carneros comunes, combinado con modelos computarizados de mejores predictores lineares incescados, BLUP, que utiliza no solo el desempeño propio del animal, sino también de todos sus parientes en cada rebaño participante. Las diferencias esperadas en la progenie EPDES resultantes de este cálculo pueden ser utilizadas para seleccionar características individuales o combinadas en índices para características compuestas tales como crecimiento magro. Cuando se combinan con mediciones de ultrasonido de grasa y músculo, los programas de carneros de referencia han mostrado rápidos resultados de mejoramiento genético en razas terminales para tasa de crecimiento, musculatura y cantidad de grasa. Muchos criadores utilizan programas de registros computarizados, tales como U-Bite, para identificación rápida en granjas de animales superiores en sus propias operaciones. Enviar estos datos a nuestro Programa Nacional de Evaluación Genética da a los productores la habilidad adicional de comparar el desempeño de sus animales con los de otros que crían la misma raza. Este programa se ha expandido recientemente desde su base en Ontario y Quebec para ofrecer sus servicios a todos los productores de Canadá. Mientras esta tecnología evoluciona y se vuelva más disponible a los productores, la calidad genética de los animales que Canadá tiene para ofrecer continuará mejorando y avanzando en los mercados internacionales.